¿Sabías que cuando pagas tus tasas municipales, ayudas a crecer tu ciudad? Porque aportas a los centros de salud, se sostiene el servicio de transporte escolar, se avanza en urbanismo y se apoya a los centros deportivos. Pagando tus tasas, nutris tu ciudad. Fue un mensaje del municipio de Marcos Paz.